A quien no le va a gustar estar bien enamorado De una muchacha bonita, buena por los cuatro lados Te sientes unos más machotes cuando te hayan enamorado En cualquier patio de bolas y mi voz te ha clavado A quien no le va a gustar pedir que desviado Beber a costillas de otro y amanece bien rascado Jugar en el... ... ... ... ... Gracias por ver el video.